en pendulum representamos a unos nobles que intentan suceder al rey de dunia estamos ante un juego diríamos clásico de gestión de recursos gestión de trabajadores un juego de estrategia pero tiene una particularidad curiosísima es un juego de estrategia en tiempo real no hay turnos y el tiempo será también uno de los recursos que hay que gestionar os cuento cómo funciona pues aquí está el despliegue de este pendulum que como decía es bastante peculiar tenemos un tablero que tiene tres secciones la sección púrpura la sección verde y la sección negra en estas secciones hay dos filas idénticas para realizar acciones la fila superior y la fila inferior con el coste en medio veremos ahora que se colocarán trabajadores aquí y en momentos determinados se podrán mover hacia abajo para obtener la recompensa pero antes hay que pagar siempre el coste en la sección morada púrpura en la sección verde son dos monedas y en la sección negra es gratis excepto la opción de conquistar una provincia que es esto que hay que pagar cuatro de poder militar en el centro tenemos la sección de péndulo para el desempate esto marca cada jugador tiene una ficha y marca el orden de orden de turnos realmente porque aquí no hay turnos para todo a la vez pero si marca un poco el orden de consejo y también el orden de desempate si dos acciones se realizan a la vez en cada sección hay un reloj de arena que tiene dos huecos uno aquí y otro aquí que determinará qué sección de las dos está activa la diferencia es el morado que tiene 42 arriba y 2 abajo y en tres de ellos se colocarán estos relojitos de arena de plástico que marcarán el final de la ronda o más bien en la activación de fase de consejo ahora lo vemos en la sección de este de esta parte del tablero de las provincias hay un mazo de cartas con cuatro boca arriba y tenemos también aquí el mazo de logros que se pone una boca arriba y este logro especial que se coloca aquí digamos aquí puesto para que nos permitirá ganar ahora veremos cómo hay un tablero de cartas de recompensa de consejo que se colocan con un mazo de cartas está numerado de manera o está limitado de manera que nos marcará las cuatro rondas en las que va este juego habrá cuatro consejos después del cuarto se acaba y para marcarlo hay cinco cartas por consejo en las últimas cinco son estas de dorso rojo para indicar que se acaba la partida y son diferentes aquí tenemos distintas recompensas hay una especial que tiene un dorso también distinto que es amarillo porque estará siempre disponible y hay otra grabada en el propio tablero que también está siempre disponible luego un par de cartas de ayuda y cada jugador tendrá un tablerillo de su color de su jugador cada uno es especial tiene unas habilidades propias y los tableros tienen dos lados para indicar modo normal y modo más avanzado y tendrán cuatro cartas de estratagema en su mano que vienen indicadas con el icono son diferentes en cada jugador tendrán cuatro medidores aquí el medidor de poder militar el medidor de popularidad o influencia como queráis llamarlo y el medidor de oro y también el medidor de logro especial que va representado con esto que hará falta para ganar dos trabajadores uno grande y uno pequeño dos más pequeños fuera en la reserva uno más grande aquí apartado cada jugador pondrá un apartado cerca del consejo porque se podrá obtener un pequeño octógono así de su color para marcar los logros que ahora veremos y luego empezarán con recursos que son siempre limitados hay 10 recursos de oro 10 de los azules que es de sabiduría e inteligencia 10 militares que son rojos y empiezan fuera sólo tendremos disponibles los que están en nuestro tablero y aquí nos indica los iniciales este jugador empieza con 0 0 y 6 de oro estos no están disponibles hay que llevarlos al tablero la única excepción son los votos que empezaremos siempre con 10 fichas de voto y dos más de 10 para acabar esto sí que van contados y habrá que eliminarlos bueno pues eso es todo una sección inferior para poner cartas y listo el despliegue con lo que podríamos empezar a jugar bueno como aquí no hay turnos os voy a contar los conceptos básicos del juego creo que se va a entender bastante bien el concepto más básico es los jugadores colocarán trabajadores que tengan disponibles bien pequeño bien grande os cuento la diferencia en alguna sección superior solo se puede colocar en la fila que no tenga reloj de manera que si quiero colocarme en la sección verde un trabajador pues pequeño puedo colocarlo aquí o aquí o aquí porque no hay reloj pero nunca en la sección con reloj y ojo cuando lo coloco no realizo la acción se queda ahí hasta que el reloj esté en esta fila que es cuando podré realizar las acciones de manera que un trabajador se puede colocar libremente en cualquier sección superior que no tenga reloj y si ya se ha ejecutado la acción después se puede retirar libremente de cualquier sección que no tenga reloj sin embargo para moverlo de arriba abajo hace falta reloj si tenemos un trabajador en la parte superior se coloca el reloj aquí entonces es cuando en cualquier momento mientras esté el reloj aunque ya no le quede arena mientras esté el reloj se puede bajar primero pagando el coste y luego obteniendo la recompensa pero ya no se podrá quitar de aquí hasta que el reloj no esté que entonces ya podremos quitarlo vale esa es la clave principal del juego no hay más segundo en la parte superior sólo se puede colocar un trabajador excepto en la sección negra que se puede colocar cualquier número de trabajadores pero en la superior sólo uno se considera una sección bloqueada de manera que otro jugador no puede colocar aquí a uno de sus trabajadores excepto a los trabajadores grandes los trabajadores grandes si se pueden colocar aunque haya más trabajadores en la zona así que es importante tener veremos que luego se puede conseguir uno nunca podremos tener más de cuatro trabajadores en total que puede ser uno grande y tres pequeños uno pequeño con el que empezamos y dos más que nos digo cómo se consiguen o bien dos grandes y dos pequeños porque hay una carta esta que nos permite transformar uno pequeño en uno grande cogiendo este pero quitando uno pequeño de manera que máximo siempre cuatro bueno pues la clave es esa se colocan o se retiran de zonas sin reloj y se activa la acción se pasa de un lado a otro solo en las zonas con reloj eso es lo principal hay algunas acciones que no tienen que ver con el reloj que se pueden realizar sin que haya relojes no tiene nada que ver porque recuerdo que no hay turnos vale esto lo vamos haciendo como queramos sin reloj podemos voltear un propio reloj es decir hay un reloj aquí no se puede voltear mientras todavía le quede arena por supuesto por supuesto pero si ya no tiene arena cualquier jugador libremente en cualquier momento y sin anunciarlo puede coger el reloj y voltearlo a la siguiente zona y ahora ya está ahí de momento hasta que se acabe la arena pero aunque se acabe puede seguir ahí hasta que alguien lo cambie la única puntualización es en el morado cuando hacemos eso con el morado hay que quitar una de estas fichitas de reloj cuando volvemos a pasarlo hay que quitar otra y cuando volvemos a pasarlo hay que quitar otra y en ese momento se avisa y se para no hay que esperar a que se acabe el reloj ni nada se para la partida y pasamos a una fase de consejo que los cuento después terminada la fase de consejo simplemente recolocamos los relojitos morados en las secciones para que esté disponible para una segunda fase pero luego os cuento de la fase de consejo y eso bueno y qué vamos haciendo durante el turno pues todos lo dicho colocar trabajadores para ir realizando las acciones que obtenemos por un lado tenemos digamos puntos de victoria en cuatro medidores cada vez que obtenemos pues esto estos iconos redondos que veis aquí pues subimos en ese marcador el marcador rojo el marcador azul el marcador amarillo y cuando digamos tenemos un logro como se consigue un logro si yo tengo en algún momento quiero hacerlo esto es totalmente libre tampoco va con reloj quiero reclamar un logro tengo que pagar lo que dice aquí de mis recursos serían cuatro rojos que no tengo cuatro azules que no tengo y tres votos que tampoco tengo así que primero hay que obtener los recursos pues obteniendo por ejemplo aquí obtenemos recursos veremos a la continuación que aquí también se pueden obtener aquí obtenemos votos que van a mi zona y puedo pagar para hacer eso cuando obtengo el logro colocó mi marcador en alguno de los huecos lo podré obtener el logro una vez por cada ronda y ahora decido si está esta ficha plateada me la llevo y ya está la quito y me la llevo y esto que hace que suba este marcador que es único ya no tendré que volver a hacerlo en toda la partida pero si quiero ganar tengo que hacerlo por lo menos una vez si no no voy a ganar otra opción es si ya no está esta ficha o no me interesa cogerla porque ya tengo el punto de antes obtengo la recompensa que dice aquí abajo que normalmente subir en algunos de los medidores esto como digo también es fuera de reloj y por último fuera de reloj también podemos jugar una de nuestras cartas de estratagema de las que tenemos en la mano se juega sólo se puede jugar una vez por ronda de manera que se queda ahí y hago esto que es pues en este caso como digo son propias de cada jugador subir el marcador azul obtener un recurso el que yo quiera mi zona o podemos mover aún quitar a uno de los trabajadores de una zona con reloj o podemos pagar siete monedas para obtener un nuevo trabajador de los pequeños y que esté disponible de esta manera obtenemos trabajadores pero esto va una vez por ronda si queremos recuperar las cartas de estratagema también es libre hay que pagar cinco los recursos azules y devolvemos las cartas de estratagema nuestra mano vale sólo queda un detalle más sin reloj que es lo de la provincia pero ahora os cuento bueno pues así vamos haciendo las cosas de manera que vamos obteniendo puntos obteniendo recursos e invirtiendo como puedo obtener también recursos con estas banderolas que se ven aquí hay una acción esta que cuesta cuatro de poder militar tenemos que tener cuatro cuando queramos hacerla que me permite coger una de las cartas boca arriba de provincia o la primera del mazo sin ver cuando cojo una carta por ejemplo esta y atención a esto no estoy obligado a reponer si quiero reponer repongo y si no ahí se queda en cualquier momento cualquier jugador puede reponer pero pues esta carta la colocó en alguna de mis cuatro zonas de qué manera como yo quiera pero tiene que coincidir el color de manera que si quiero esto que me da dos recursos azules tengo que ponerle la banderola roja sin embargo si quiero esto que me da tres recursos azules que es bastante mejor tengo que colocarlo en la banderola morada haciendo esto pues obtengo mis recursos y listo bueno bueno no los obtengo ahora lo coloca y ya está para qué sirve todo esto cuando hacemos una acción de banderola por ejemplo poniendo aquí un trabajador cuando el reloj si yo pongo un trabajador cualquiera aquí recordad que en la zona negra se pueden poner varios trabajadores no puedo hacer nada más si deseo hacerlo yo o si lo hace alguien le dará vuelta al reloj negro ahora si quiero que tampoco es obligatorio bajo esto es gratis y obtengo todos los recursos de mi zona amarilla dos monedas y mi trabajador como digo está bloqueado de manera que en este ejemplo lo que me interesa es la zona morada tendría que haber puesto por ejemplo un trabajador aquí que está libre y cuando el reloj morado venga para aquí entonces pago dos monedas para obtener todos los recursos de la zona morada en este caso ocho recursos azules que cojo a mi zona para poder usar posteriormente pues para esto para cualquier cosa que quiera aquí puedo tener todas las cartas puede ir apilando todas las cartas de provincia que quiera sin problema aunque veremos que luego se retirarán bueno pues listo no tiene mucho más realmente es bastante sencillo así vamos jugando hasta que como digo se retiren todos los relojitos morados en ese momento se para la partida y se convoca un consejo y el consejo también es fácil primero ponemos en orden lo dice aquí ponemos en orden el indicador este en función de los votos que tengamos y vamos a perderlos el que tenga más votos va primero luego el siguiente si hay empate se intercambiarían posiciones entre los empatados y todos los votos se retiran así que ojo con eso después obtenemos recompensas según donde estemos obtenemos una recompensa siempre de carta podemos escoger cualquiera de las cinco cartas que están aquí en cada ronda podemos escoger esta si está disponible para transformar un trabajador pequeño en uno grande pero le damos la vuelta sólo se puede escoger una vez por consejo o esto se puede hacer siempre que es subir un punto el que queramos el que esté de primero además de una de esas recompensas obtiene dos puntos los que quiera el segundo obtiene la recompensa y un punto el tercero la recompensa y un punto y el cuarto y el quinto sólo obtienen una recompensa así que cogemos nuestras recompensas y listo luego comprobamos el máximo de provincias podemos tener todas las que queramos aquí pero ahora hay que descartar hasta quedarse con dos máximo no podemos tener más y preparamos la siguiente ronda retiramos todas las cartas de consejo que nos hayan cogido ponemos cartas nuevas y a ésta le volvemos a dar la vuelta si ponemos las cartas rojas y vemos las cartas de dorso rojo es que es la última ronda y después de eso se acaba la partida quitamos todas las cartas de provincia reponemos cartas nuevas bueno un poco viene todo aquí indicado y colocamos los relojitos morados en la zona etcétera y luego si queremos esto es opcional podemos colocar o mover a un trabajador es el único momento en que está un poco digamos salvado todo de los relojes y listo volteamos todos los relojes y si no se ha acabado la partida continuamos pues así cuatro rondas al finalizar las cuatro rondas comprobamos la victoria para ganar hay que tener todos los medidores en la zona de pergamino en esta zona de aquí por eso es imprescindible este para poder ganar el logro este que por supuesto devolvemos en cada ronda bueno no lo he dicho que está indicado quitamos la carta de logro los jugadores recuperan esto y se pone una carta de logro nueva con el medidor que se devuelve bueno pues cuando se acaba la partida cuando el jugador que esté en todos los medidores en pergamino o el que esté más alto ganará si ninguno estuviese en la zona de pergamino el manual nos explica cómo comprobar la victoria que es un poco más insulsa pero lo suyo es intentar llegar a la zona de pergamino para jugar o para ganar este péndulo estos son las normas básicas hay alguna norma avanzada que nos da un poquito más de chicha pero aquí veis cómo funciona pues ya lo veis nos aleja un poco de los clásicos juegos de estrategia por turnos y nos mete en un mundo bastante chulo este péndulo